La estrategia del día es traída para ti por BloombergLínea.com Muy buenos días, tenemos un episodio tremendamente completo con los dichos de las mujeres más poderosas del poder político y económico actualmente. Primero, los comentarios de las tres mujeres integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México sobre la inflación, la expectativa de las tasas y la volatilidad del peso mexicano, bueno, hasta de Pemex. Y por otro lado, la oportunidad que desde Bloomberg Línea y Bloomberg News tuvimos de poder obtener los puntos de vista en materia de economía y finanzas públicas de las dos mujeres que se disputan la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Finalmente, los apuntes más relevantes del encuentro de los tres candidatos con los banqueros y la despedida del presidente Andrés Manuel López Obrador con el gremio. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. Paciencia. Banco de México actuará con paciencia ante los riesgos al alza para la inflación. Es la respuesta de la subgobernadora Galia Burja ante la expectativa del curso de las decisiones del Banco Central mexicano a partir del primer recorte de 25 puntos base que hicieron a la tasa de interés de referencia el 21 de marzo para ubicarla en 11%. Y paciencia porque la persistencia de la inflación subyacente en niveles relativamente elevados, posibles depreciaciones cambiarias, más traslado de presiones de costos y las afectaciones climáticas reflejadas en el subcomponente de frutas y verduras. Son los factores que se enlistan en el balance de riesgos para la inflación que dio a conocer Banco de México en su último comunicado tras el anuncio de política monetaria. Son estos factores los que están sesgados al alza y a lo que más estará atento y monitoreando constantemente el Banco Central, junto al escalamiento de los conflictos geopolíticos y cómo pueda llegar todo esto a materializarse, especialmente con los precios de los energéticos. Pese a todo lo anterior, el recorte al referencial se aplicó, dejando entrever, sin embargo, que el ciclo de recortes no necesariamente sería continuo. Aquel 21 de marzo, cuando se conoció la decisión de los miembros de la Junta de Gobierno, hubo un par de renglones que, de acuerdo con un analista con el que platicamos en su momento, no se habían incluido. Tenían que ver con que Banxico consideró que persisten riesgos que ameritan continuar con un manejo prudente de la política monetaria, lo que hace pensar o reafirmar la idea de que será un ciclo pausado, en donde vamos a ver una combinación entre bajas y pausas en las seis reuniones que le falta al Banco Central en lo que resta del año, lo que llevaría a una tasa terminal al cierre del 2024, quizá un poco más elevada de lo que el mercado espera. Banxico sigue reconociendo que hay presiones al alza para la inflación, por lo que no pueden bajar la guardia. Recordemos también que la votación para recortar la tasa no fue unánime. La subgobernadora Irene Espinosa votó a favor de mantener la tasa tal y como permaneció por un año, que fue de 11.25%, mientras que la gobernadora Victoria Rodríguez y los subgobernadores Omar Mejía, Jonathan Heath y Galia Borja votaron a favor del recorte en 25 puntos base. Durante la convención bancaria la semana pasada, tuve oportunidad de platicar con la subgobernadora Borja al respecto, y en este contexto había que preguntarle entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Esto es lo que responde la subgobernadora a este podcast. Y tomando en cuenta estos comentarios que me dice subgobernadora, entonces aquí me surgen dos caminos, ¿paciencia o prisa? ¿Cómo debe actuar Banco de México? Paciencia, completamente. Desde hace mucho tiempo hemos visto a Banco de México desligarse de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hoy por hoy yo puedo decir que van por caminos completamente diferentes y en Estados Unidos estamos viendo cómo incluso están el mercado, ¿verdad? Está reformulando sus apuestas, incluso ya los recortes que veían no se están haciendo, incluso ven una nueva alza, la Fed desde hace meses ha dicho que se va muy cauto, que se quieren esperar. En Banco de México sabemos que hay margen, que no lo siguen desde hace mucho tiempo, pero esto pudiera influir de alguna manera en cómo ustedes aceleren o desaceleren ese ciclo de recortes que además ya sabemos por el tono de los comunicados y las minutas que no necesariamente va a ser continuo, ¿no? Que puede ser gradual. La Fed, sin duda, es un elemento, una variable que seguimos todo el mundo, porque el peso de esa economía pues es muy grande, es sistémico a nivel global, pero como bien apuntas, pues cada economía tiene su propia problemática y en el caso de México pues nosotros en el Banco de México tenemos nuestro mandato que es la inflación en México. Entonces es un elemento sin duda al que le damos mucho seguimiento, estamos muy pendientes de lo que dicen, de lo que hacen, de lo que el mercado anticipa que se va a hacer, pero al igual que en el inicio del ciclo de alza de tasas, en el que te recuerdo que México, el Banco de México empezó a aumentar las tasas en junio del año 2021, mientras que la Fed empezó a cambiar. La Fed lo hizo hasta 2022 porque somos economías distintas, aunque muy ligadas. Estados Unidos pues es nuestro socio, nuestro principal socio comercial, tenemos muchísima relación con ellos, es muy importante, pero gracias por la pregunta porque nosotros en la Junta de Gobierno de Banco de México tenemos muy claro cuál es nuestro mandato y cuáles son nuestros objetivos y sobre eso es que deliberamos en cada reunión de política monetaria. ¿Y cómo lo toman ustedes, por ejemplo, los comentarios de algunos organismos internacionales que están realizando allá afuera en todo este contexto de la expectativa por los recortes de las tasas? ¿Cómo cambia la narrativa en ciertos periodos? Ahora tenemos al Fondo Monetario Internacional incluso recomendando a ciertos bancos centrales que tengan cuidado en seguir a la Fed. ¿Usted qué piensa, su gobernadora? No, bueno, es que es un problema que tenemos en casi todo el mundo. Este episodio inflacionario que empezó en 2021 derivado de las disrupciones en las cadenas productivas con la pandemia en el año previo, 2020, y los cambios en los patrones de consumo de los hogares y tanta cosa, ¿no? Por ejemplo, con los conflictos geopolíticos después en 2022. Realmente ha sido un periodo inflacionario inédito. Más lento de lo que esperaban. Pues no lo sé, pero diferente. Diferente incluso en los determinantes de la inflación. Llegamos en distintas economías a ver inflaciones no vistas en décadas. Y entonces, ¿cómo se van desvaneciendo estas presiones y las nuevas que van surgiendo? Por ejemplo, actualmente, lo que se está viendo también en muchísimas economías es esta persistencia del subcomponente de servicios. Y todo esto yo pienso que son resultados de este primer choque que fue la pandemia y que todavía estamos aprendiendo y estamos viendo cómo se van disolviendo. Y entonces, por supuesto, estos organismos estudian a todas las economías, acompañan a muchas de ellas. Y entonces, entre todos nos comunicamos. Esta semana hubo las reuniones de primavera. Yo no acudí, pero fue la gobernadora del Banco de México. Y entonces son foros en los que se comparten los aprendizajes, las lecciones, etcétera. Estas fueron las palabras de la subgobernadora del Banco de México, Galia Borja, respecto al balance de riesgos para la inflación y qué camino tomar ya con un primer recorte aplicado. La próxima decisión será el 9 de mayo. Y a propósito de la volatilidad del peso mexicano, que la noche del jueves mostró tremendo subidón por un momento, cuando vimos a la moneda mexicana trepar en pocos minutos hacia el piso de los 18 pesos por dólar, para luego estabilizarse un poco tras los reportes de un ataque de Israel a Irán. La propia gobernadora Victoria Rodríguez habló con Maya Averbuk de Bloomberg News sobre este reciente episodio. Dijo que no es motivo de preocupación para la inflación, pero, como también la subgobernadora Borja lo llegó a mencionar en entrevista, el Banco Central se mantiene atento a los factores geopolíticos que provocan estos vaivenes. Rodríguez añade que el efecto que se vio en los últimos días se revirtió rápidamente y que no lo ven como un factor que esté teniendo un impacto importante. Ella dice, en este momento no es un riesgo relevante, pero que, por supuesto, se mantienen atentos. Y para completar esta triada, la subgobernadora Irene Espinosa también estuvo haciendo un par de comentarios a los que debemos prestar atención, solo que desde Washington, Estados Unidos. Espinosa habló el miércoles 17 de abril con Bloomberg News, esto después de un evento del Instituto de Finanzas Internacionales, en el marco de las reuniones de primavera del FMI. La subgobernadora dijo que es demasiado pronto para hablar de un ciclo de flexibilización prolongado. Dijo que Banxico enfrenta algunos problemas de credibilidad con respecto a la diferencia entre su proyección de inflación para fin de año, que es de 3.6%, y la estimación del mercado, que es de 4.1%. Pero aclaró que no es un problema de credibilidad respecto del mandato o de la institución, sino relacionado con la expectativa que tiene el mercado respecto de lo que proyectan. Y bueno, en otros asuntos, hasta habló de Pemex. Esto fue durante el evento en el que participó. Dijo que existe una urgencia con respecto a la sostenibilidad fiscal de la petrolera, que es una preocupación enorme que puede afectar la sostenibilidad fiscal, que puede afectar las calificaciones soberanas y que afectaría en general los costos de financiamiento y a toda la economía mexicana, por lo que es una de las prioridades a resolver por la próxima administración. Por cierto, la subgobernadora Espinosa, en 2018, se convirtió en la primera mujer en ocupar un lugar entre los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central en su historia. Su periodo está por concluir este 2024, y ella menciona que no pedirá la reelección en su cargo y que la decisión corresponde al presidente o presidenta. Xochitl Galvez, la candidata presidencial de la oposición en México por el PRI, el PAN y el PRD, proyecta que de llegar a la presidencia, la inversión extranjera directa alcanzaría un nuevo nivel récord, siempre y cuando con el nearshoring, y, yo agregaría, bien aprovechado, por supuesto. En el marco de la convención bancaria, pude sentarme con ella unos minutos para cuestionarla sobre sus planes en torno a la inversión, pero también Pemex, el déficit fiscal y hasta las encuestas. Respecto al estimado que da, esto es lo que me comenta para el más reciente episodio de Sorbo Electoral. ¿A qué monto de inversión extranjera directa está aspirando con sus planes, candidata? Con el nearshoring, pues arriba de 50 mil millones. Arriba de 50 mil millones. Bueno, venimos de un récord de 36 mil millones de dólares, sería un golpazo, pero entonces ¿en cuánto tiempo ves esos 50 mil millones? Yo creo que si tenemos energía, si abrimos el sector energético a tener energía rápido, y ahí podríamos entrar a proyectos de generación exenta, porque hay muchas pequeñas y medianas empresas que lo que te requieren es uno o dos megas, y pueden generarlo en solar, y con eso le vas a dar muchísima fuerza a las pequeñas empresas, y nuevamente que regresen las subastas eléctricas para que CFE tenga suficiente energía, limpia, barata, y necesitamos invertir en líneas de transmisión. Ese es el gran cuello de botella que tenemos en México, las líneas de transmisión. Y ahora, ¿qué hacer para que la mayoría de las virtudes del nearshoring no acaben en Estados Unidos? Para escuchar su respuesta a esta pregunta y la entrevista completa, les invito a consultar el episodio de Sorbo Electoral con la candidata presidencial Xochitl Galvez, ya disponible desde la tarde del viernes en todas las plataformas en Spotify, y también vía Amazon Podcast, Apple Podcast, y en YouTube en el canal oficial de Bloomberg Línea. Y también en el marco de la convención bancaria, en entrevista con Carolina Millán de Bloomberg News, la candidata puntera Claudia Sheinbaum, de Morena, el Partido del Trabajo y Partido Verde, dijo que prevé que la deuda de Pemex sea refinanciada antes de los próximos vencimientos de bonos en 2025. Si estamos hablando que una de las banderas con las que navega Sheinbaum en esta contienda electoral es la de continuidad, es predecible el camino que pueda tomar en caso de ganar la presidencia de la República. Aquí la pregunta es, y como también me tocó cuestionarle a la candidata Xochitl Galvez, es ¿cómo parar la hemorragia? Las calificadoras lo dicen hasta el cansancio. Los apoyos y refinanciamientos a Pemex son insostenibles en el largo plazo. Se necesita un cambio de plan, un golpe de timón, más que seguir lanzando salvavidas. Según lo que responde Sheinbaum, lo mismo que se ha visto aplicar por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, también se hará en 2025 en caso de que ella sea presidenta. Al menos en su primer año de gobierno, Sheinbaum asegura que el plan muy probablemente lo va a dejar ya el actual director de Pemex y el presidente en un esquema de largo plazo. Se refiere a Octavio Romero, pero se desconoce cómo sería ese esquema hacia largo plazo. Ya también las calificadoras fueron muy claras. De las decisiones del próximo gobierno dependerá cómo se ajuste la nota crediticia de Pemex y la nota soberana. Vamos a escuchar parte de la entrevista a la candidata puntera Claudia Sheinbaum y que pueden encontrarla completa en los canales oficiales de Plumberg en español. No tiene que ser necesariamente el 2025 porque hay una parte de vencimiento de la deuda que se viene el próximo año y tenemos que trabajar en ello. Muy probablemente nos lo va a dejar ya el actual director de Pemex y el presidente en un esquema de largo plazo y tenemos a partir de ahí que avanzar en lo que sería una visión de descarbonización de la economía, de hasta dónde se sigue produciendo petróleo y hasta cuándo. Y a partir de ahí también cómo va Pemex entrando a cogeneración en distintas áreas, que durante años me dediqué a trabajar eso y por otro lado también a otras fuentes. Incluso yo he hablado de la posibilidad incluso de que Pemex ayude, por ejemplo, a explotar el litio, que es otra posibilidad, que lo están haciendo otras empresas petroleras en el mundo. El último sorbo. Y bueno, ¿cómo transcurrió la 87 convención bancaria entre los candidatos y los banqueros? ¿Hubo sorpresa esta vez? Con palomitas en mano sí estuvimos y corriendo por todos lados también, para darles a ustedes la mejor cobertura. Pero si de sorpresas hablamos, yo creo que la dio el peso mexicano por unos momentos y ya escucharon ustedes los comentarios en las voces de quienes vigilan los precios. Fuera de eso, ustedes decidan si hubo sorpresa o no. Daniel Becker, CEO de Mifel y vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, dijo en conferencia de prensa que los banqueros han tenido la oportunidad de reunirse con las candidatas Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y Galvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, lo que les ha permitido tener un panorama sobre sus propuestas. Dijo también que ambas tienen el mismo objetivo de mayor crecimiento económico para México, mayor dinamismo y una mejor redistribución del ingreso. ¿Que cómo nos vamos a acomodar con el siguiente gobierno? Becker dice que perfectamente bien. Así fueron sus palabras entrecomilladas. Sobre Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, también estuvieron expectantes sobre sus comentarios en torno al nearshoring y otros temas. Aquí déjenme comentarles que fue muy notorio cómo apenas el candidato subió al escenario, la mayoría de las convencionistas aprovechaban para tomar un descanso o salir a platicar fuera del salón de sesiones. El candidato Maínez subió después de la presencia de Xochitl Galvez, quien fue la primera en presentarse en el escenario. Los comentarios de los tres candidatos fueron explosivos, pero en el caso de las candidatas, más esperados en cuanto a su línea de campaña que ya conocemos. En el caso de Maínez, por ejemplo, dijo que prevé problemas financieros para las Fuerzas Armadas de México por los proyectos que les encargó el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el AIFA, Dos Bocas, el Tren Maya y la Nueva Mexicana de Aviación. Dijo que el gobierno mexicano no tiene problemas en asumir pérdidas y calificó como una herencia maldita para la Secretaría de la Defensa Nacional estar a cargo de estas obras. El político originario de Zacatecas también aprovechó para hablar sobre la banca y eliminar prácticas monopólicas para que haya más competencia y llevar servicios bancarios básicos a tiendas de autoservicio y gasolineras con un gobierno que sea regulador, no competencia del sector privado. Pasemos ahora con Xochitl Galvez, quien al momento de su ponencia optó por elaborar en un tono muy enérgico sus propuestas. Por ejemplo, cuando dijo que México perderá la oportunidad de aprovechar el Nearshoring si el partido en el poder, Morena, gana las elecciones presidenciales en el país. Ella dijo, bye bye Nearshoring. Al igual que Maynes, Galvez propuso colaborar con la banca para facilitar las condiciones de crédito a las pequeñas y medianas empresas, así como impulsar la bancarización en el país. Y para ahorrarnos las advertencias que suele hacer sobre el estado actual del país y el manejo del gobierno en turno en torno a la violencia, Galvez concluyó su mensaje pidiendo la confianza de los banqueros para construir un México distinto. Finalmente, Claudia Sheinbaum, la última en subir al escenario, llenó el auditorio. Lo mismo ocurrió con Galvez. Más allá del discurso de continuidad que suele ofrecer, lo que rescatamos es que abrió la puerta a plantear una reforma fiscal, pero matizó que de darse sería por consenso para aumentar la recaudación. Y aquí una precisión. Sheinbaum solo abre la puerta. Dijo que por ahora no está pensando en una reforma fiscal, ya que ve oportunidades de crecimiento en los ingresos presupuestarios. Pero de darse una reforma de este tipo sería por consenso. Luego dijo que en primer lugar también hay que abordar la digitalización y simplificación del sistema tributario nacional. Dijo que de ganar la elección buscará disminuir los tiempos de los trámites en el SAT y en la Secretaría de Economía, así como mejorar los procesos de aduanas. Y cuestionada sobre la consolidación fiscal hacia 2025, respaldó la postura del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, respecto a que el aumento del gasto público en 2024 se explica por la mayor erogación en obras de infraestructura estratégicas, por lo que el próximo año se reducirán los recursos para esas mega obras. También dijo a los banqueros que de llegar a la presidencia respetará la autonomía de Banco de México y mantendrá las finanzas públicas sanas sin aumentar la deuda pública. ¿Y qué pasó hacia la tarde durante el evento de clausura, ya con la presencia del presidente López Obrador? Se trata del último encuentro anual al que acude como presidente de la República, porque este cargo lo dejará de ocupar en septiembre. Primero, el gran ambiente de cordialidad que se mantuvo entre el sector financiero y el gobierno en los últimos seis años. El gremio le agradeció a AMLO el cumplir con el compromiso de no cambiar la regulación bancaria durante su gobierno. Julio Carranza, el presidente de la Asociación de Bancos de México, dijo que recordó el mensaje de que no habría cambio de reglas y que se cumplió cabalmente. Y cuando tocó el turno de AMLO para hablar, bueno, primero que nada no perdió la costumbre de aventarse la carrera larga, ¿verdad?, al estilo conferencias matutinas, aunque no de tres horas, pero sí lo suficientemente amplia. Él dijo, me despido de ustedes por anticipado. Me han tratado muy bien, con respeto, y considero que han sido correspondidos y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno. Les felicito, así dijo. En su intervención, el presidente proyectó una presentación acompañada de cifras y gráficos mostrando el desempeño de rubros como el empleo, el crecimiento económico, las remesas, la producción petrolera y el precio de las gasolinas durante su sexenio, y realizó comparaciones con años y gobiernos previos. Una de las gráficas mostraba, por supuesto, las ganancias obtenidas por el sector bancario, y luego dijo, esto es muy conocido por ustedes, no debieron ni darlo ni exponer sobre este tema. Así bromeó el presidente y luego mencionó esa cifra récord de utilidades que obtuvo la banca en 2023 y que ya ustedes saben que fue de 273 mil millones de pesos. Les dijo felicidades. Y ahora que si ya juntamos el resto del sexenio, en los cinco primeros años de gobierno de López Obrador, los bancos ganaron 958 mil 702 millones de pesos. Esto es un incremento del 33.5% en comparación con el mismo periodo de la administración pasada, en términos reales. La banca, en su mundo feliz, y también con el presidente López Obrador. Así dio por concluida una relación de seis años en la que esa amenaza de soltar al tigre se quedó en la jaula. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día. También lo electoral, pero siempre desde una perspectiva económica. Estamos en ex Twitter, arroba la estrategia MX en Instagram. A mí me encuentran como arroba Jimena Business y YouTube, los episodios completos en video. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.